En el millón y en el peor momento decir que sí en lugar que no Claro, es que es clarísimo Es normal que te dé igual que yo lo esté pasando mal Si me comporto como un crío Y mañana sabes que se me va a pasar Y ahora paramos Todos buscamos lo mismo Y todos vamos a acabar más Es lo que hará No quedará, no quedará nada Cuando hagamos recuento No quedará, no quedará nada Y cuando quiera volver Las huellas van a estar hasta ahora Perdón si te fallé Perdón porque era un mal momento Perdón, ya lo sé Voy a tener lo que merezco Y aunque haya muchas formas de actuar Yo decidí, no sé si bien ser el primero en disparar Preguntar después Todos jugamos a lo mismo No quedará, no quedará nada No quedará, no quedará nada Aunque quisiera volver No quedará, no quedará nada Cuando hagamos recuento No quedará, no quedará nada Y cuando quiera volver Las huellas van a estar hasta ahora Bueno, ya hemos hecho pitos y palmas Ahora vamos a cantar Entonces, os vamos a decir una melodía Y vosotros tenéis que cantar esa melodía Todo el rato Incluso cuando nosotros cantemos otra movida Vosotros seguís con... ¿Vale? Si es que os lo sabéis con... O sea, no tiene ninguna gracia Pero este es muy divertido Bueno, lo tenéis todo más o menos Y, ¿no? Sabéis que hay que cantar una melodía tal O sea, hay que hacer Y hay que seguir con esto Caiga quien caiga Caiga quien caiga Caiga quien caiga La, 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 la